Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abigail Alderete, les salido desde la hermosa ciudad de Seoul, aquí en Corea del Sur. Soy de Paraguay y me mudé a Corea en el año 2005, o sea que ahora estamos en el 2019, llevo 14 años viviendo acá en Corea, llevo muchísimo tiempo. Desde hace muchos años que empecé a trabajar acá en la televisión de Corea en muchos tipos de shows, muchos tipos de canales, muchos tipos de programas. También estuve en videos musicales, también estuve en dramas coreanos. Ahora mismo yo me estoy dedicando al 100%, bueno, al 99.9% a la parte de turismo. Siempre estoy viajando, siempre estoy de un lado para otro. A mí me encanta, me encanta viajar en Corea, me encanta conocer la gente, conocer la cultura. Las ciudades. Aquí por mi canal en AbyTV les voy a estar dando muchos, muchos tips, especialmente de viajes. A dónde tienen que ir, si van a cierto lugar, qué tienen que hacer ahí, qué tienen que comer, cuál es la comida famosa de esa área. Eso es para que ustedes sepan mucho, mucho más y para que puedan conocer cuál es la forma más fácil y efectiva de viajar aquí por Corea. AbyTV, el canal en sí, va a tener un poco, un poco tipo, va a ser como una ensalada, de todo un poco. Va a haber un poquito de día a día, de viajes, de mi trabajo, de estudio, de historia, de todo lo que les pueda compartir, compartir, compartir a todos ustedes. Espero que disfruten de todos, todos mis videos porque van a ser hechos con mucho, mucho amor para todos ustedes. ¡Viva Talk! Tres para laдуencia. El canal en... ¡Aigua! 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 ¡Gracias!